... ...un pleno extraordinario, por un lado para elegir a los miembros de las mesas electorales... ...para el próximo 20 de diciembre y por otro lado, bueno, pues atendiendo a lo que ha marcado el Ministerio... ...el pagar a los funcionarios, que en su día se les retiró la paga extra de Navidad, pues el 25% que es lo que marcaba este año el Ministerio. En cuanto a eso, poco podemos decir, simplemente que se ha aprobado por unanimidad de los miembros de la corporación... ...y en el de las mesas electorales, como saben, para el próximo 20 de diciembre, que hay elecciones a Cortes Generales... ...se han elegido 666 miembros de las que corresponden a las 74 mesas que van a estar para estos comicios. Saben que se elige a un presidente y dos vocales, o sea, perdón, un presidente y dos suplentes de presidente... ...igual que también dos vocales más y cuatro suplentes. En el periodo de exposición al público que estuvo el censo electoral, hemos tenido ocho reclamaciones... ...siempre incidimos en que es muy importante para no tener disgusto a la hora de ir a votar... ...que se da en ese día, de que es esencial que se vea el censo, ¿no? Para luego, cuando uno va al colegio a votar, pues no tenga problemas a la hora de que no esté en la mesa... ...o simplemente haya habido algún error y ese día no puede ejercer su derecho a voto. De las ocho reclamaciones, siete han correspondido a datos, sobre todo de fechas de nacimiento... ...y uno de ellos era porque no estaba incluido en el censo y por un error de la agencia censal. Va a haber el mismo número de colegios, 21 colegios y 74 mesas. No ha habido ninguna variación desde las últimas elecciones, que fueron las elecciones municipales. Desde hoy empezarán a notificarle a las personas que han sido elegidas para ser presidentes o suplentes o vocales o suplentes... ...y esperemos que no haya muchas reclamaciones y no tengamos en las últimas municipales... ...hubo muchas reclamaciones y hubo que además hacer hasta cuatro elecciones más para elegir los miembros. ¡Gracias!